Najib Bukele, presidente de El Salvador, rindió homenaje a los siete miembros de las fuerzas de seguridad, incluido el director de la Policía Civil, Mauricio Arrias Chicas, y un comunicador fallecidos en un accidente de helicóptero recientemente. El mandatario se presentó al homenaje fúnebre de las víctimas e hizo guardia de honor junto a los féretros, mientras todo se transmitía en cadena nacional de radio y televisión, antes de ofrecer unas palabras. Literalmente dio la vida por su país en el cumplimiento de su deber, y no voy a adelantar investigaciones porque no las tengo, pero algo me dice, algo me dice, que sea lo que sea que haya pasado, algo nos va a mostrar el heroísmo de estos pilotos. Así los usó el mandatario, agregando que el papel de Arrias Chicas fue determinante en la guerra contra las pandillas mediante el régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y agregó que aún no ha pensado en quien pueda sustituirlo. Tras su mensaje, Bukele entregó a cada una de las familias de los fallecidos la bandera nacional, mientras decenas de soldados y policías aguardaban formando filas fuera del recinto. Aún se desconocen detalles de las circunstancias del accidente, sin embargo, en cooperación con el gobierno estadounidense que enviará una misión de expertos, las autoridades salvadoreñas adelantarán las tareas necesarias para determinar causantes y esclarecer los hechos.